Bueno, Santiago Cardona de Intel, estamos acá para conocer en el booth de Intel en el CES 2014. ¿Cómo funciona este adelanto que presentó la compañía en cuanto a RealSense? ¿Cómo es esto de la tecnología RealSense? Bueno, RealSense como tal es una tecnología que lo que nos va a permitir es de dotar de los mismos sentidos que tenemos las personas a los computadores, a los dispositivos de cómputo. Ahora tenemos, por ejemplo, interfaces táctiles, es decir, tenemos el sentido del tacto, tenemos también auditivo, los computadores pueden escuchar, pero ahora los vamos a dotar de visión. Entonces, a través de una cámara en 3D, que tiene profundidad en 3D, porque las cámaras integradas ya existen desde hace tiempo, pero son en dos dimensiones. Por primera vez vamos a tener una cámara integrada en computadores de tres dimensiones que me va a dar la percepción, todo lo que es la parte de profundidad, y que de esa manera vamos a dotarla de visión y hacer nuevas aplicaciones. El anuncio antes había estado de la parte de la cámara que era externa. Ahora, el anuncio de Intel es que la cámara está interna y está integrada en todos los aparatos, tablets, teléfonos, computadores, en cualquier dispositivo. Exacto, la idea es que ahora vamos a poder tener ese aparato integrado dentro de la tablet, dentro del computador, dentro de lo que sea, y por supuesto va a ser mucho mejor, más fluido y digamos más integrado, lo cual va a permitir generar una gran cantidad de aplicaciones, porque ya los computadores van a venir con la cámara lista, entonces ahí los desarrolladores van a poder generar una gran cantidad de contenido o aplicaciones que aprovechen esta capacidad de visión, que es la computación perceptual. Santiago, ¿cómo funciona esto en este demo que tenemos aquí en el stand? Bueno, aquí tenemos una demostración en donde tenemos, yo les voy a mostrar aquí, es un cuento para niños, entonces aquí está, el niño puede estar leyendo su cuento, y aquí como puede filmar, tenemos un mundo en donde está este personaje inmerso, y lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar de escena, vamos a cambiar de página, entonces yo voy a acercar aquí. La idea es que al mostrarle la imagen, la cámara interprete esta información y cambie el contenido, ¿no? Tiene el sentido de profundidad, entonces aquí ya funcionó, pues por ejemplo, esta es la página, aquí la voy a mostrar, en donde está el niño sentado en la cama, y pues bueno, está acá, que justamente fue lo que cambió, y a través de la mano, no sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla, yo podría comenzar a hacer diferentes movimientos. A interactuar con cada uno de los contenidos que está en el stand. Así es. Santiago, ¿cuáles son los alcances hacia el futuro de esta tecnología? ¿Qué podemos esperar en un futuro próximo? Pues lo que nosotros pretendemos es que la comunidad de desarrolladores tome estas capacidades y comience a generar una gran cantidad de aplicaciones que hoy de pronto no conocemos, pero si hoy dotamos a los computadores de un ojo, realmente, imagínense todo lo que puede llegar a desarrollar la comunidad alrededor de esto, entonces en los alcances exactos no lo sabemos, pero todo lo que tiene que ver con la tecnología de computación perceptual y toda esta parte inmersiva, dotar a los computadores de los sentidos, va a permitir generar una gran cantidad de innovación, que es justamente lo que estamos anunciando aquí en el SES, darle las herramientas a los desarrolladores para que puedan generar toda una gran cantidad de aplicación e innovación. Bueno, Santiago, muchas gracias por atendernos aquí en el stand de Intel en el SES 2014. Gracias.